Muchas de las calles de la Candelaria tienen nombres muy particulares. Esto se remonta a la década de 1770, cuando el virrey Manuel Guirroy ordenó ponerle nombre a ellas. Esta, la calle de la Fatiga, ubicada en pleno centro de la ciudad, en la calle décima entre carreras tercera y cuarta, fue bautizada así en el siglo XVIII, debido a que todo aquel que subía hasta el final llegaba casi sin aire, debido a la pendiente de la calle. Ven a visitar la Candelaria y descubre las numerosas calles que aún mantienen su nombre original y los secretos que se esconden detrás de ellas.